¿Los extraterrestres se lo llevaron? Yo no puedo decir que los extraterrestres se lo llevaron. Lo que sí te puedo decir es que muchos elementos paranormales han estado involucrados en desaparición de miles de aviones. Pero en este, en este. Con respecto a esto, no hay respuestas normales. Hay que empezar a investigar este tipo de cosas. Y te tengo que decir algo. Pero el tiempo de las bermudas está en el Atlántico. Sí, pero esto es un ejemplo de muchas cosas que pueden estar pasando en el planeta y cosas que de repente los gobiernos pudieran estar involucrados. Pero no solamente son elementos paranormales, son elementos distractivos, son elementos de manipulación. Bueno, de que los gobiernos algunos no quieren decir, es verdad, pero si es paranormal. No, si seguimos por este rumbo y pasamos una semana sin respuestas normales, no sin respuestas, porque en realidad no existe ningún tipo de respuesta, el próximo paso es que el gobierno de los Estados Unidos está detrás de la desaparición del avión. Con la mentalidad de... Ah, ¿por qué Luis? Yo voy a ver. Bueno, Joanny, te voy a decir algo, no lo podemos negar tampoco. No podemos negar nada, nada, nada. Hay que investigar. Yo lo que voy a ver es, porque uno tiene que en la vida, ante todo en cualquier profesión que tú tengas, ser consecuente con tus palabras y con tus actos. Yo voy a ver si mañana encuentran los restos en el avión, donde tu mayor aliado va a ser Steven Spielberg, ¿no? Con E.T. No, 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 fíjate tú, yo no estoy diciendo que ningún ovni ni algo paranormal sea abdujo el avión. Yo solo estoy diciendo que hay que seguir investigando. Podría ser. Y hay que abrir el panorama, el paraguas de todas las opciones. O sea, llamen a la NASA, porque el señor determinó que hay un platillo volador que chupa, que chupó el avión, lo desapareció y no sabemos nada. O sea, la posibilidad de que un avión vaya sobre otro y que pase como en Corea, con la época de Corea, que tumbaron un avión, que el avión sea un tema terrorista o algo, eso no existe, para usted fue que lo chupó un platillo volador o los marcianos suyos y de pronto, ¡pah!, desapareció. No, no, yo no he dicho nada de eso, ni tampoco me voy a decir. No, no, usted lo reaudió, no, usted es peor, lo dio a entender. Primero, yo no he dicho eso. Segundo, no me voy a referir a la corbata como se refirió Mariela, que es lo más extraterrestre que he visto en mi vida, es horrorosa. Yo no sé cómo usted se presentó en un programa con una corbata así, pero yo lo que quiero decir es que la gente tiene que ser un poquito más seria e investigar un poco más. El rey de la envidia. Y no comerse, no comerse el cuento oficial y de los medios de comunicación social. Lo de la corbata lo podemos hablar en otro programa. Oye, oye, después del reportaje nos damos cuenta que la mitad del lóbulo cerebral izquierdo tuyo es de plastilina con yogur. Maravilloso. Yogur y plastilina, hay una mezcla ahí de yogur. A Belli y Racing, vamos a preguntar a la psicóloga que está en el medio. No creo, no creo que caben en los insultos aquí. Yo creo que es muy válido tu pensamiento, pero también es válido que cuando el Triángulo de las Bermudas se analiza, se sabe que ya hay centros de puestas de atracción y que hacen caer los aviones. Y que es difícil encontrarlos en el... Como en el Triángulo de las Bermudas que ha pasado mucho. Claro, pero son cuestiones geográficas, magnéticas, todo ese unido que hace que se aparezca el avión. Claro, Jim, claro, Jim, pero no pueden... Aquí nadie tiene la capacidad de rebatir lo que han dicho cientos de pilotos y cientos de operadores de torres de control que han dicho hay elementos paranormales que han logrado hacer desaparecer. ¿Es el mantillo eso? Sí, así se decía de la esquizofrenia antes de saber que era un desbalance químico. ¿Es el esquizofrenia? Y que se decía que eran los demonios. Pero Jim, no podemos decir que son esquizofrénicos. Esa cosa paranormales son el refugio del sinsentido. Bueno, yo no voy a lanzar especulaciones, yo voy a dar noticias. Hace ocho minutos nada más. La conocida Courtney Love publicó unas coordenadas precisas donde dice que ella encontró a través de Google Earth manchas de aceite y rastros de una aerolínea a un kilómetro de un lugar que se llama Paluparec. ¿Y qué cantidad de estupefacientes tenían? Bueno, no sé. Lo otro es que, por favor, las personas muy alertas porque hay un virus, el más letal en este momento para todos los equipos electrónicos que se llama Hayan Avión de Malasia. Está corriendo por Facebook para que la gente click y infeste los equipos informáticos. Y sobre todo, sí, una cosa curiosa que puede reafirmar tu teoría de los extraterrestres. Esto es curioso, ¿no? En serio. A contrario del 11 de septiembre, nadie en el avión trató de usar ni el celular ni el Twitter durante la desaparición. Estuvieron cinco horas volando. En el 11 de septiembre, aún con los terroristas que habían secuestrado el avión, la gente trató de utilizarlo. Pero a esa altura no se hubiera registrado. Pero a esa altura no se hubiera registrado. Pero después bajó a cinco mil. Se me quedó mi corneta, la voy a tener que buscar. A esa altura no se hubiera registrado, después escuchando. Pero yo quiero saber la opinión de nuestro cantautor Gallego. A ver, ¿qué tú piensas? Pues pienso que a veces la ficción supera la realidad. Porque yo, sinceramente, uno ve estas noticias y no entiende muy bien hasta qué punto, hasta no puede sorprendernos una realidad como esta. No sé muy bien ni qué está pasando, no puedo apoyar ninguna de las teorías porque la verdad es que no lo sé. Pero que no dejo sorprenderme de ver periódicos, de ver noticias y de ver que hasta dónde va a llegar el cine a la realidad. ¿No se me va a contaminar? ¿Usted cree que todo son teorías? Es cinematográfico. Por lo menos algo que es terrorismo. El problema de terrorismo, el avión está o en Pakistán o el avión está en Irán. O sencillamente fue debajo de un avión que iba para Barcelona, sencillamente escondido. Debajo de un avión. Sí, debajo de un avión. Bueno, esto es más insólito que lo otro. Esto es lo más insólito que lo otro. En el mismo nivel. El otro avión iba dentro del baño. Bueno, yo lo único que digo es que yo puedo creer y yo estoy abierto a todo tipo de explicaciones, menos a que hombrecitos verdes con una orden intergaláctica secuestraron un avión donde a lo mejor iba... O Virán es como el Terminator. ¿Quién dijo eso? Uno de los chinos iba a hacer algo que iba a tener un cambio en el futuro y hay que regresar. ¿Quién dijo eso? Para mí, mira, en Internet está circulando ahorita una información de que supuestamente unos extraterrestres se abducieron el avión con el pretexto de hacer un poco de cosas. Eso es falso. Es una completamente mentira. Pero la realidad es que en el Triángulo de las Bermudas sí han desaparecido muchos aviones. Sí, pero ¿cuál es tu teoría, Luis? ¿Cuál es tu teoría? La teoría es que hay que investigar más y hay que abrir el abanico de posibilidades y ser científicamente serios con esto. No simplemente reportar que se fue... Hay que abrir el abanico de posibilidades. A ver, ¿no se ha investigado suficiente o es que los gobiernos, por seguridad propia de cada uno, que ya son 25, no quieren dar la información? También puede ser que los gobiernos encontraron cosas, han encontrado cosas, evidencias, que los van a poner en aprietos y no quieren difundir. Pero eso es válido, lo que tú dices, hasta que se agote el camino de la ciencia. Lo que tú dices es válido, pero hasta que se agote, que los expertos sepan dónde y las posibilidades. Pero si vamos a hacer serio, lo primero que tenemos que hacer es no especular, porque aquí... Pero si eso es lo único que se puede hacer... En Pakistán está en China, está abajo de las galaxias, se le vuela hombre verde, se le vuela... Pero de todas las teorías, ¿está de alguna validez? Yo no puedo tener ninguna teoría cuando no se sabe, todo son probabilidades. Bueno, pero es la especulación, eso se va a hacer entre probabilidades. Ha habido aviones que se han desaparecido, los ha encontrado 20, 30 años después en una... Pero hay aviones que nunca han aparecido. Hay aviones que nunca han aparecido y realmente están especulativas en la teoría del secuestro. El recurso de lo paranormal, es lo que a mí no me gusta, porque es lo mismo que hacía el hombre primitivo cuando llovía. No me sé explicar la lluvia, entonces era un dios que había que darle las cabezas y entonces cortárselas para que el dios de la lluvia... A ver, que ya llegó Mayra Yoli, Mayra Yoli, ¿qué bonita está? A ver, cuéntame, ¿qué tú crees de todas las teorías de este avión malayo que está perdido hace mucho tiempo y no se sabe? Y ahora Luis dio un reportaje que tú no viste, que da a entender, no lo afirma, que puede ser que haya algo paranormal. Bueno, el caso es que ahora se dice que tal vez el avión, con asistencia de la gente en la Tierra, lo hicieron que aterrizara, lo cambiaron de color, un color camuflajeado, y que ahora eventualmente lo van a sacar con otro transponder, otro número de serie, y lo van a usar como un proyectil. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Entonces tú me dices algo, y que en muchísimos países se han vuelto, se han ido a la búsqueda a preguntar. ¿Usted cree que es fácil? ¿Tú no has visto un avión por ahí que se me ha perdido? Eso es ridículo. O tú hubo solo. Eso es totalmente ridículo. Aquí hay algo que no se está diciendo. No hay Bermuda Triangle porque esos cuentos ya se acabaron hace mucho tiempo. Así que dígame, ¿dónde está el avión con mi gente que está ahí adentro? El gobierno tiene que responder por eso. Pero ahora, para mí es más fácil de creer, para mí es más fácil de creer que resucite Osama Bin Laden, resucite Osama Bin Laden, y que por venganza el gobierno de los Estados Unidos haya raptado un avión a que vengan cinco hombrecitos de la quinta galaxia de Durán o de Andrómeda a raptar un avión cuando supuestamente si ellos tuvieran tecnología, ¿qué le importa a un Boeing 777? Bueno, la próxima, el próximo encaje del avión de él es distinto. Es como que el avión era de plástico, lo sacaron, el cerebro de él es de plástico porque él es de plástico también. Pero con toda la obesidad, el cadáver de Bin Laden nunca se vio. A ver, dime que ya me voy. Exactamente, eso es. Nunca se vio el cadáver de Bin Laden. Más factible. Bueno, de repente no nos tenemos que ir tan lejos y hablar de hombrecitos verdes. Podemos estar hablando perfectamente de conspiraciones gubernamentales que se han demostrado una y mil veces. ¡Ay, qué porquería! Un amigo mío. Porque si alguna vez te ha llegado gente, familiares a tu casa y no los puedes votar después. ¿Qué ha pasado? No, no, es sabido de gente. Eso es peor que se te desaparezca. No, no, no. Ese es el tema. ¿Qué le pasó a esto? No lo querés decir. Vamos y volvemos con esto. Votar a sus familiares de casa. Vamos y volvemos.